Es que el galán se fue para Limón y visitó la comunidad de Pacuare 2, esto para celebrarle el cumpleaños a doña Rocío. Así es, doña Rocío mejor conocida como la abuela Chumi. Ya todo el mundo está, ay, 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 ay. Bueno, pues sí, es que es muy famosa. Y bueno, pues doña Rocío Vines, que es la famosa abuela Chumi, sale aquí con el galán participando. Espero que no salga embarrada en una torta, como decimos popularmente. Ojalá que no. Es que no saben las que se metió doña Rocío, o bueno, abuela Chumi. No, lo que sí es que el galán Pabariash, ¿verdad? Se dio una comida de las buenas. Así es que, sí, 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 sí. Vamos a ver cómo le fue en esta aventura de esta semana. Por ser tan linda, cosa rica la llama. La suiza centroamericana. ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Viera qué chiquita más buena gente. Llegó a saludarme y todo y me dice, no quiere un copo. Y me invitó. Sí, gracias. Muy buena la gente aquí. Muy buena el copo. Es chiquita, muy rica, gracias. Es que me dieron trabajo aquí. Llega Limón. Es una empresa de contenedores. Ah, ¿y cómo se llama? Es que no me acuerdo. Ese es el problema. ¿Cómo se llama la empresa? Es que no sé. Es que aquí hay muchas empresas. ¿Hay muchas de contenedores? Sí, muchísimas. Si es una de contenedores, es que es lo único que yo sé. Va a tener que caminar bastante, hombre. Sí, señor. ¿Es de quién sabe cuál será? Ah. Mira, que ella es amiga mía. Mira, gracias a Dios. Bueno, no, compadre. A ver, gracias a Dios. ¿Qué, Galita? ¿Cómo le ha ido? Bien, Alan. ¿Qué ando haciendo aquí a Limón? Ya no es que ando buscando que me dieron trabajo. Me dijeron, vaya a Limón, a una empresa así de contenedores. Pero no me acuerdo el nombre. Dicen que hay un montón aquí. Y no me acuerdo el nombre. No, hombre, Galán, vamos a la fiesta, abuela Chumi. Él va a llegar a tocar. Eso nos ayuda a nosotros con el güiro y toca. En alguna fiesta. Está bonito. Sí, sí, va a estar buenísimo. ¿Va a pasar? ¿Cumpleaños, abuela? Sí, cumpleaños. Y ahí comía a sobrarlo. ¿Usted le gusta? Está bonito. Si quieres, yo lo acompaño. Y algo me da, algo me regala. Claro, vámonos, hombre. Vámonos. Vamos a comprarlo para ti. ¿Para ti? Claro que sí, para ti. Es que no ando plata. ¿Qué limón? ¿Cómo? Me invitaron a este copiso. ¿Qué hueso? Como siempre, venga con plata. Este año te lo pago. No, Charita, a mí me gusta el pacífico. Está todo limpio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dios, ven. Dios, repare siempre algo. ¿Qué talán? Voy a ir a ver si abuela Chumi nos deja entrar con usted. Porque el esposo es bien celoso. Que solo éramos nosotros dos. Ah, no, pero digale que yo soy de la música también. ¿Se quiere ser parte de nosotros? Ah, sí, sí, digale que yo ando con él tocando. Bueno, voy a decirle porque el señor es bien bravo. ¿Quiere así? Ah, no vaya, hermano, adiós. Ay, qué cosa es que andamos juntos, que me ayude. Digamos, te dice que sí, que es que yo ando con él. Claro, yo le voy a hablar a eso. Sí, señor, sí. Para que lo colamos los dos años. Y más bien, si algún día tiene más toques, me llama y yo, yo voy. Además, ¿sabes quién toca así bajo? Y yo, y esa música suya, su anicalero. Sí. Ah, sí, señor. Voy a decirle para que venga. Ah, la hicimos. Ah. Te salvaste. Abuela Chumi vive enamorada, vos dijo que vayas, que cante también en la fiesta. Ay, mi bebé, mi bebé. Ay, mi bebé. Ay, mi bebé. Ay, qué precioso que he hecho. Qué lindo, mi bebé. Ay, mi amor. Ay, 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 qué felicidad verte. Ando tocando papel y dos. Ay, no puede ser. Así le traemos música y dos. Ay, para mi cumpleaños. Sí, para mi cumpleaños. Ay, 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 gracias, gracias, gracias. Bueno, Chumi, perdones, ¿por qué? Me di buscarla que el esposo suyo muy bravo. Ah, sí, 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 bien bravo, bien bravo es él, pero es como medio loco, entonces no hay ningún problema. No se me entiende, no hay ningún problema. Pase, pase adelante, pase, pase adelante. Ya vino el galán, aquí se arma la fiesta, mi bebé. ¡Nada! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, oh! ¡Gracias! Es un tortero, así que aquí tiene que comportarse, ¿verdad? No, yo vengo con el mochi, que ya me hacía tocarle mochiquita a su mamá, nada más. La señora ya te dio una vez, que el señor no está. Yo soy el primo y es el hijo. Es lo que usted no entiende. No, digamos, yo vengo con el mochi. Que tengaslo claro, pues eso. Sí, señor. Bueno, galán, ¿qué quiere comer? Aquí tengo pollo al horno caribeño, pescado en escabeche, aquí tengo frayquiet, aquí tengo un poquito de haki en salsa caribeño, aquí tengo rais and beans, aquí tengo plátano maduro, aquí tengo pollo caribeño negrito en salsa, un bananito ahí, ensaladita, que hay que hacer la ensaladita para la digestión. Aquí hay aguacate, remolacha, brócoli, coliflor, ensalada, aquí está el fresco jamaica y aquí está el fresco de hiel. ¿Qué quiere comer? Es que viera, miren qué raro, bueno, chumis, como que no tengo hambre, como que se me quitó la hambrieta, digamos. ¿Cómo que no tiene hambre? Come, muchachos, y de estar de miedo, ¿qué es el miedo? Senta y come todo lo que hay aquí, vas a comer, ¿ok? He dicho, bueno, galán, no tenga miedo, aquí está, para que se sirve papi, ahí está, ¿qué vas a comer, qué querés? Usted es el que dice, no tenga miedo, ¿ok? Levántese y escoge, es censor. Digamos, pinto, pinto, pinto. No, 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 ¿qué es esa carajada? ¿Cómo usted me va a llamar mi Raisa Pinto? ¿Qué le pasa, señor? Estamos en Puerto Limón, ¿ok? Más respeto a mi Raisa Pinto. Estamos en el cariño. ¿Qué es esa carajada? Ok, ok, bueno. Sacarajada, qué pinto. ¿En qué momento usted ve que esto se parece a un pinto? Más respeto a mi Raisa Pinto. Cumpleaños君, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Mi amor, ¿y cómo es que se llama usted? ¿Le tengo que decir? ¿Le tengo que decir? Sí, por favor. Ya. Karen. Karen. Qué lindo que bailaste, Karen. Gracias. ¿Y vio cómo bailo yo también? Precioso. ¿Ah, sí? Qué sabroso. Ah, sí, yo bailo de todo, digamos. Ah, sí, señor. Sí. Uy, ya. Dígame una cosa. ¿Usted tiene novio? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? No, digamos que me gusta. ¿Y su novia? ¿Ah? ¿Y su novia? Sí, Juanita, digamos. Ah, no, pero digamos que viene con un peleón, entonces más bien yo estoy a punto de hablar. Pero mamá. Ah. ¿Mamá qué va a decir? Ah, no, digamos que mamá dice que Juanita no me conviene, mamita. Ajá. ¿Y le vas a llevar a una mamá? Ah, sí, yo la llevo, que conozca a mamá. ¿Cuál va a gustar mamá? ¡Mi marido! ¿Quién es el galán? Ay, 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 ay. ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aunque no sea para siempre... Marivano en... En los garones, en tu cobalt. Abuela, ¿qué fue corriendo? De ahí, es que vio a mi esposo y se fue corriendo. ¿Qué pasó? Yo no sé, ¿qué pasó? ¿Le tuvo miedo? Salió corriendo. Salió corriendo. Yo solo quería conocerlo. Nada más. Nada más.